¿Tú sabes que es un inicio de Copa Libertadores para Alianza similar al del año pasado? Porque el año pasado arrancó jugando con Paranaense, empató en casa. Claro, yo estuve en ese partido. Y en la segunda jornada le ganó a Libertad. A Libertad, claro. Si me acuerdo, con Olasto de Sabá. Es como que Brasileño y Paraguay con ripares distintos. Similar, similar. Y vamos a ver cómo le va a un cerro que ha perdido en esta primera jornada. Pero, en líneas generales, el debut de los equipos peruanos, tanto de Alianza como la U, fue muy bueno. Sí. O sea, bueno, más el de la U, obviamente. Bueno, podía comentar, ¿no? Que se ganó el triunfo, que se llevó el triunfo y, bueno, Alianza lo pudo ganar. O sea, yo estoy seguro de que muchos no tenían ni siquiera, ni siquiera pensaron en algún momento, se les pasó por la cabeza de que Alianza le podía hacer ese partido a Fluminense. ¿Pero eso tiene que ver con qué? ¿Con que somos muy pesimistas a veces? No, eso tiene que ver con cómo llegaba Alianza a ese partido, ¿no? Ahora, sí hay pesimismo en algo. O sea, no todos somos iguales o pensamos iguales. Pero, de hecho, tenía mucho que ver con cómo venía Alianza en sus últimos partidos, ¿no? Que no terminaba de convencer, ¿no? Y en el torneo local y contra rivales que a lo mejor no le exigían demasiado. Entonces, por ejemplo, yo pensé que le iba a costar, o sea, igual le costó, ¿no? Pero yo pensé que se le iba a complicar un poco más el partido por lo que venía ofreciendo, ¿no? Pero bueno, ahí nos dimos cuenta que todos los partidos no son iguales, cada partido es una historia diferente y que este tipo de partidos a los jugadores los motiva, ¿no? Totalmente de acuerdo. ¿Hizo Restrepo lo que hablamos? Mira, y la verdad es que... ¿Hizo Restrepo lo que hablamos? Claro, puso a Serna de segundo delantero y le funcionó, ¿no? Sí. O sea, yo creo que el mejor partido de Serna en lo que va del año es en esa posición, ¿no? De acuerdo. ¿Por qué? Porque el partido, la imagen que teníamos del tipo de compromiso que se podía jugar era ese. Fluminense con mucho tiempo dominando la posesión, ¿no? Del balón y Alianza tratando de recuperar y llegar rápido al ataque. Y para esa imagen de partido que teníamos todos, creíamos que la mejor oportunidad o versión era poner a Serna junto a Waterman. ¿Para qué? Para que desde la potencia, desde el físico, desde la velocidad puedan generar situaciones de peligro. Lo que sí no tenía, yo por lo menos, y creo que es un acierto de Restrepo, fue poner a Guamán por la derecha. O sea, porque podría tranquilamente otro técnico haber puesto a Sanelato o a un jugador que en su defecto tenga otra espalda, otra experiencia de copa, lo que fuese. Bueno, pero le funcionó, ¿no? Yo creo que se la jugó, se la jugó de verdad, porque se la jugó debido a que si no hubiese tenido un buen partido, Guamán, las críticas iban a ser netamente de él. Ajá. Entonces, hacia él, perdón. Pero le funcionó, bueno, Guamán, la verdad, me sorprendió el partido que hizo, un partido muy correcto. Ajá. Y bueno, creo que ahí Alianza ganó un jugador en esa posición, ¿no? Más aún que ahora lo va a seguir usando a Serna de un segundo delantero, ¿no? Claro, claro. Pero, ¿tú crees que es coyuntural? O sea, que use a Serna delantero, porque a ver. Yo creo que hay partidos en los que va a tener que jugar así, como hay partidos en los que va a tener que jugar con dos nueves, ¿no? Entonces, este... Por eso te digo, es coyuntural. O sea, Alianza no juega así el torneo local. No. O sea, tan replegado no va a jugar, nunca. A menos que tenga que ir a Cusco o a Juliaca, ¿no? Que ya no es Juliaca. Por supuesto. Entonces, en esa versión de Alianza, Serna de delantero funciona ahí muy bien. Sí. Ahora, cuando Alianza tiene que jugar, o cuando le juegan así a Alianza, en la que tiene que estar muy cerca del arco contrario, ¿Serna funciona de segundo delantero o es mejor ponerlo por banda para que tenga ese espacio de recorrer con su velocidad, con su dribbling? Yo, la verdad, personalmente, me gusta ahí de segundo delantero, ¿no? Sí, a mí también. Y no lo movería. Independientemente de qué ofrezca el rival. No lo movería, porque a lo que juega Alianza, con un 9, que puede ser Waterman, puede ser Barco, puede ser Zabac, cuando se recupere, son unos 9s con, casi con unas características similares, ¿no? Entonces, al jugar con Serna de un segundo punta, se aprovechan mejor los espacios. Definitivamente, teniendo la gente del pie que tiene, tanto con Bigote Rodríguez, hoy por hoy con el Rusito Salazar, el mismo Jesús Castillo, el mismo Catriel Cabellos, que son gente de buen pie, podrían aprovechar mejor esos pases en profundidad para que con la velocidad de Serna se pueda generar más opciones de peligro, ¿no? Claro. Porque eso es lo que le estaba faltando realmente a Alianza. Tenía muy buen toque de balón en el primer tiempo, tenía muy buen toque de balón, pero no terminaba por filtrar una pelota de balón. Y te que apuntaba normalmente a jugar por las bandas. Y también es cierto que Fluminense falló algunas situaciones que habitualmente no fallan, ¿no? No, claro. Por ejemplo, esa salida de Felipe Melo, alguna pelota que perdieron y que le beneficiaron a Brian. Ahora, pero también es cierto que Alianza... A Brian, siempre digo Brian Serna, Kevin Serna. Ahora también es cierto que Alianza también la tuvo, ¿no? Sí. También pudo haberlo ganado. Sí. O sea, fue un partido muy atípico, o sea, nadie se esperaba un partido de tanto y bueno, fue un partido muy abierto y este... pero Alianza estuvo a la altura. Hay que decir las cosas como son, ¿no? Sí, ¿por qué no? O sea, no la tuvo fácil Fluminense. No, no, no. Ahora, si bien es cierto... Pero te hago una pregunta. ¿Tú crees que tanto Fluminense como Liga, que se fue al vestuario ganándole a la 1 a 0, se confiaron? O sea, vinieron pensando que era más fácil lo que tenían que enfrentar. Llámese no por la historia ni el escudo, sino... Por el pasado reciente de los equipos peruanos. Por ejemplo, este año, Liga y Fluminense venían a Perú sabiendo que dos equipos peruanos habían sido eliminados por equipos bolivianos. Claro, yo no creo que eso haya pasado por ahí. Teniendo Liga o Fluminense, la experiencia que tienen este tipo de torneos. No creo que haya pasado por ahí. Yo no vi confianza en ninguno de los dos equipos. Al contrario, vi dos equipos peruanos que se plantearon bien y que les hicieron partido a dos equipos que normalmente pelean siempre campeonatos internacionales. Entonces, yo creo que más que confianza, se vieron sorprendidos. Ok. O sea, no fue tanto de que me confié y vino la U y de casualidad se encontró con... No, yo creo que se vieron sorprendidos tanto LDU como Fluminense con el partido que hicieron cada equipo. Sí, de acuerdo. Ahora, hay una cosa de que no puede pasar y que normalmente siempre pasa, ¿no? Nos pasó es más en la eliminatoria con Brasil. O sea, en este tipo de partidos los errores se pagan caros. Y no, o sea, yo prefiero que Fluminense me haya hecho un gol de jugada, pa, 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 que te queda. Caballero, claro, o sea, talento y... Pero hacerte un gol de pelota parada y que con ese gol termines empatado un partido que lo hubieses podido ganar porque te quedas con ese sin sabor, ¿no? El que menos dirá, no, Alianza sacó un buen resultado porque empató con el último campeón de la Copa Libertadores. Sí, pero al final del partido yo estoy seguro que todos los jugadores se fueron al vestuario con ese sin sabor de saber que lo hubiesen podido ganar. Y el mismo Restrepo, ¿no? No, y yo mismo, como hincha de fútbol y siempre aquí apoyamos a equipos peruanos sin quitar la objetividad del caso, nos quedamos con el sin sabor de que no haya ganado porque estuvo más cerca siempre de ganar. Claro, y que por una pelota parada, que es... O sea, la pelota parada es error. Sí, error. Si te hacen un gol de pelota parada es error, a no ser que venga uno de acá, la toque, la mueva para acá... Una jugada preparada. Claro, sí. Pero tirar... Esa no fue jugada preparada, fue un tiro a un centro y no te pueden hacer ese gol. Más en este tipo de competencias, ¿no? Que a la larga... A Rodríguez se le va a dar acá, ¿no? Claro, que a la larga, si te das cuenta, estos dos puntitos que Alianza se pudo haber sacado, le pueden pasar factura. Esperemos que no, ¿no? Alianza ganó también, ¿no? Alianza ganó... ¿Qué tal te pareció el desenvolvimiento de Santis? Eso te iba a preguntar porque ayer lo comenté... Ah, te adelanté. Ayer lo conversé. Alianza, para ser justos, visita ahora Cerro Porteño, luego recibe a Grau, será local en el Nacional todavía con Bois, luego irá a Chile para jugar con Colo-Colo, va a Arequipa a jugar con Melgar, UTC en Lima, Cerro Porteño en Lima, va a Huancayo, mira, va a ir a dos alturas difíciles, Huancayo y Melgar, o sea, Huancayo y Arequipa. Luego juega de local con Colo-Colo, recibe a Garcilaso, va al Cusco para jugar con Cusco, mira, tres salidas en la alianza a la altura. Eso quiere decir que en la trasura... Va a tener esas tres salidas... Entre comillas, ya no va a tener tres salidas a la altura, va a tener dos seguramente, o una, no sé si antes ya salió. Claro, y en la última jornada irá a Brasil para jugar con Fluminense, ¿no? Lo le hace más difícil por los siete puntos que le lleva Cristal, pero en definitiva es un feature complicado. Ahora, no lo des por muerto, ¿no? No, nunca. No, no, no. A un equipo grande nunca se le da por muerto, jamás. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!